Música Hola amigos, yo soy Burtantecler, estamos aquí con el nuevo video para el canal Y esta vez de Star Wars Blood Front 2 Que me lo descargué ayer, así que Es la primera vez que voy a jugar, ya me hice una partida lo bueno Así que vamos a comenzar Ok, vamos a ver la historia Ok, no escuché bien la historia Que feo mono, pero ni pedo Podemos mejorar los gráficos Ok Para que se vea como Marte acá Vamos a ver que planeta es Aceptar Aunque a lo mejor siempre me va rápido Ok, creo que Vamos a atacar Una granada Sigue la flecha del objetivo amarilla hasta el punto de control alfa Ok, entonces Ah, ok Ay, güey Se están peleando arriba Se están peleando arriba Están detectados por los dos droides en la zona Distribuirlos con tu arma principal Botón 1, ok Ay, güey, ay, güey Ok, güey, güey, muera, muera Eso Pero mi equipo El mismo que yo combate solo Uy, ahí me asusté Uy, uy Trabajo una granada Ah, no, ya lo voy a matar Estoy el droide de lanzar cohetes Ok Una granada la voy a tirar Boom Ok El sitio de CFI Viene hacia aquí Toma la nave de arriba de la Tecno Unión Para conseguir una posición Ok Ok, allá viene mi equipo Vamos ahí Ataquen mis valientes Uy Ay, no me atacan a mí Me atacan a mí Se les regalo una granada Ay, me mataron Chiste, güey Ok Ok, no sé lo que dice Pero ¿Cómo se reparan estos, güey? O sea Ah, ok Oh Ah Ok, ok, ok Oh, no, basura No, bota basura Ok Ok Oh Ponte cerca de, ¿sabes qué? Ya Oh Oh Granada, granada Tuz, 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 tuz Tuz Ok Oh, me dan, me dan, me dan Buenas, 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 buenas Otro más Otro más y ya Ahora son muertos Ok, ok Vas a morir, vas a morir Dispárales, dispárales mis valientes Ok, ok Vamos ahí Ponga tu tipo de unidad Ok, ok Ok Corre, 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 corre Ah, el mío, como una escopeta Bueno, que yo voy a ir atacando Yo les dejo Eso qué, güey No te acerques No te acerques Ok, dijo que cambiara el tipo de unidad para poder de este Ok, para entrar Ahí está Dijo que cambiara para acá Ya Oh, qué pesado Ok, entonces puedo volar Oh, así, así es mejor, así es mejor Oh, qué pro Oh, si le doy, si le doy Oh Si le doy Oh, qué ¿Quién me mató? Oh Uh, para apuntar a un enemigo Mantener Qué nueva sesión Ok, entonces Ese es el que me mató Oh No lo nadas allá No lo nadas allá No lo nadas allá No lo nadas No lo nadas allá No lo nadas allá Que no lo nadas acá Ay ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pasó entre las piernas! ¡Qué loco! ¿Qué? ¿Qué es sin municiones de eros? Ah, pero esta está finita, güey. Ok, ok. Ok, vamos bien, vamos bien. En el aire ya está con eros. ¡Uy! ¡Me van a matar, me van a matar! Ok, ok, estoy bien, estoy bien. A ver, chicos, vamos por allá. A por ellos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me disparan, me disparan! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¿Quién me mató? Ok, el player. Ok. El vato, vengan, vengan, chicos, venganse. Tenemos que atacar la unidad. Oh, 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 le di un nuevo equipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué güey es lo neta! ¡Boom! ¡Explota! Ok, le regalo a esta granada. ¡No, no! ¡Quítate de ahí, güey! ¡Quítate de ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! Necesito agarrar eso. Ok, me toca subir ahí arriba. Ok. ¡Oh, qué pro! Ok, no puedo volar. Eh, sí. Algunos droides se han antishitado en el búnker de PCPSV y les toma el PPM. Ok, tengo que subir hasta allá arriba. Y creo que es por acá. No le llegué. Asco, ni siquiera la toque. Ni siquiera le llegué, mejor dicho. Ok, no tengo nada de vida. No tengo nada de vida. ¡Ah! Está bien, está bien. No hay problema. Ok, pero ya sé cómo correr. ¡Qué intención es mi camino! Tengo que salvar el planeta. Ok, aquí sí llega, sí llega. Ok, corre, 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 corre. Ok, corre, 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 corre. ¡Oh, oh! Sí le di. ¡Uy! Pero ¿por qué están contra mí? ¿Por qué de por qué? Pues yo no hice nada. Ok. Estoy sobrecalentado, recalentado, 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 recalentado. Ok, ok. Oh, vida, 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 vida. Oh, oh. Vida, 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 vida. Ok, chicos. Corren, 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 corren. A este le llamo... Disparo aéreo. Vida, 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 vida. Corren, 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 corren. Corren, chifto a todo el mundo. ¡Aaah! ¡Corren, corren, corren! Ok, granada, granada. ¡Nuestra salvación! ¡Disparen, mueron! Ok, ok, ok. Estamos bien, estamos bien. Ok, ok, ok Corre Ok, ok ¿Me está disparando? Ok Tengo que salvar aquí, tengo que salvar aquí Ok, ahí está Oh, ahora este es mío Yo soy tu padre Ok, ok Ya, ahí está Ok, ya controlamos este PBM Cambio el forma de tirada en cualquier puesto de mano controlada por tu equipo Ok, tengo otro nuevo tirador ¿Para qué te puede hacer? Es un fusil de precisión y eliminator de droides Ah, lo sé, pero Oh, le di Oh, me dieron, me dieron, me dieron Vida, 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 vida Oh, oh, oh Oh, vamos a ver, que pro Que pro, que pro Vida, 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 vida Vamos a ver, chicos La tengo llena, la tengo llena Y este nos falta Y este nos falta Oh, mi unidad, mi unidad ¿Dónde está la unidad? Ay, me dispararon Chiste, guas ¿Quién fue? Iba a saler caca, güey Te necesito agarrar este, güey Porque Boom 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 Ok, ok, ok Eh, no te escondas No te escondas No te escondas Ok, lo siento que cambio Se mueven mucho los monos, güey A ver si llego aquí Boom Justo en la mira Ok, ya lo objetí Ya hice Ok Cambia el soldado pasado En cualquier PM controlado Por tu equipo Uy, me dispararon Me dispararon Corre Ok, lo vamos a cambiar Por el que tenía yo La tecla mapa Ok, creo que Vamos a intentar jugar aquí Ok, tengo que no saber Aquí Oh Ya me aburrí Ok, ahí está Ahí está Oh Me dieron Oh Oh, estoy en un soldado Bien pesado, güey Estoy en un soldado Una andadora araña En el lanzamiento De cohete Boom Y fuego Boom Fuego Ya casi, ya casi Chicos, ya casi Boom Fuego Jajaja Usa el sable de luz Para eliminar A los A los diez droides Oh Oh Ah Cayó A la vez Se corre rápido Este güey Boom Ok Ok Bloqueo cuando se hable Del F No le puedo dar No le puedo dar Soy como Muy velocista yo Dale wey Ah que casi tan más épica Ok ya le remané la jeta Voy a encontrar ese Voy a su guarida Voy a su guarida Ok No puedo destruir esto así que Vámonos Algo se generó ya Que pro soy Oh que un buen mato Ok entonces Vámonos contra Esto Ok Cumplí el objetivo Pa'ca wey No te muevas mucho wey Oh Corre bien rápido Corre bien rápido Yo soy el hijo de A ver negros Jo Eso si que es pro Ok chicos Ya vamos a pasarla Ya es nuestro Por generos súbditos Victoria Vamos ahí Eso es bueno Eso es bueno Ok Ok chicos Espero que les haya gustado el video No se olviden de suscribirse Comentar Dale like Yo soy Guardate Que les voy a decir Esto ha sido Star Wars Blast The Force O No No